Bueno y entre tanto en El Salvador las autoridades pusieron en práctica la operación Cuscatlán. El operativo que tiene como objetivo desarticular el accionar de la Mara Salvatrucha se realizó en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate, San Miguel, La Unión y Cuscatlán donde simultáneamente se logró la detención de 28 personas y se golpeó duramente las finanzas y los recursos de estas pandillas. Además se investiga a más de 429 cabecillas de la Mara Salvatrucha que ya están presos en El Salvador. La ejecución de esta operación tomó alrededor de dos años de investigación junto a la Fiscalía General y está enmarcada en el denominado Plan 300. Durante este operativo se intentaron bienes muebles e inmuebles como ranchos de playa, negocios, restaurantes, bares, salas de belleza, unidades de transporte y otros.